si no estás suscrito suscríbete deja tu me gusta y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo o esté en directo dentro vídeo hola muy buenas a toda gente aquí estamos con un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a jugar Fishing Strike vamos a darle al play para no volverme muy loco no perder mucho tiempo básicamente vamos a darle al play y vamos a darle aquí a recoger todo perfecto aquí recibir que madre mía bien de cosas no perfecto y por aquí no sé si tendré algo nuevo todo para vender este me da cofre pues no le añadir a todos que hago solo le añadirlo bueno no pasa nada igual vale vamos a darle también por aquí madre mía todo lo que tengo ¿no? esta es nueva no no es nueva ya me hubiera dicho vale y vamos a la última ubicación y vamos a empezar ya que quiero completar mínimo tres fases para la en el siguiente vídeo completar la última fase y la siguiente fase del siguiente mapa vale solo me falta el pez azul ese vamos a conseguirlo a ver que sale vale vamos a darle inicio y vamos a conseguir el maldito pez azul ese que nos faltaba en el anterior vídeo a ver saldrá la primera no saldrá boom 3 de 3 a ver si sale la primera ojalá la verdad ojalá salga la primera para para tenerlo ya básicamente vamos a ver si sale es valioso no no quiero pegar quiero el pez azul vale quiero el pez azul ese azul no creo que te confundiste pero bueno el otro azul saldrá a la primera no a la tercera bola vencida vamos tercera bola vencida oh pues mira tercera bola vencida madre mía vamos vamos a pescarlo por nosotros mismos tiene 90 y pico de vida yo creo que sí se puede pescar vamos a bajar un poquito volumen perfecto si no madre mía me revienta los tímpanos ahí está el ballenazo que se lleva ahí está tironcito también y otro tironcito más vamos la bolo del granizado que te ves al lado y ahí está 55 y ahí está el dragoncito boom y al tironcito que viene perfecto vale ya tiene 30 y pico de vida vamos a intentar pescarlo lo antes posible que él es el único que me queda para completar esa fase y quiero completar dos fases más así que espero no enrollarme mucho y por favor dejar los peces que me falta o sea pescar este pez y pescar el siguiente mapa y el del otro más que sea completar dos fases más para en el siguiente vídeo del viernes completar el último y empezar con el siguiente mapa ya que tengo ganas vamos ahí está completado perfecto 21 y para casita vamos no pescado pescado ahí está y añadir no añadirnos a ver vender vamos a vender que ya vendí bastantes peces en el acuario por la cara vamos a ver me confundí sin querer vale y vamos al siguiente mapa aquí está el siguiente mapa y vamos a darnos una sorpresita estoy viendo un tiburón de arrecife a esmeralda pero bueno vamos a darle a aceptar a inicio y a ver que sorpresita nos llevamos de los peces nuevos que hay por aquí 3 de 3 otra vez y a ver que peces ellos salen bueno si si yo puse tiburón pues tiene que haber alguno bueno no madre mía que guapo el tiburón de arrecife que guapo que guapo los tiburones de arrecife tío me da igual cual pescar porque los voy a pescar todos la verdad pero si sale el tiburón de arrecife a la primera pues vámonos está muy guapo eh 111 de vida está guapísimo el maldito tiburón de arrecife eh en gris plateado ahí muy guapo creo que lo voy a meter en el acuario para que esté con sus amigos tiburonas aunque sea un perrano normal pero lo voy a meter en el acuario para que esté con sus amigos tiburonas aunque ya sé que se pueden pescar otros pero seguramente lo venderé vamos no creo que lo deje ahí para siempre ya que se pueden pescar más no creo que lo deje para siempre solamente lo venderé vamos a ellos que está muy guapo el color eh me encanta el color que tiene vale vamos a pescarlo ya lo antes posible que quiero pescar el otro también que hay otro por ahí que quiero llevarme para casita también el otro tiburón de arrecife normal vamos vallenazo la ballena se coma el tiburón bueno al arrecife por lo menos que es muy que es pequeñito vamos a ver si consigo el granizado que te deje al lado 30 de vida le queda no le queda mucho más vamos a tirar de la caña que no se escape y que no me libre que me libre la atención vámonos 14 de vida venga a ver no suerte bueno con este ya ya se viene para casita básicamente ya está más pescado que el pescado que está pescado jaja perfecto ahí está muy guapo eh está muy muy guapo me encanta el color tío es que está precioso mira ese color como mola añade el acuario nivel 36 perfecto y vamos a por el siguiente vamos a ver cuándo llamo ahora a ver si nos llamo el otro tiburón de arrecife o el otro pez raro que nos falta ya tenemos el pez de arrecife raro a ver boom 5 de 5 no quiero que me toque ningún pez un pez único a lo mejor si pero no quiero que me toque ningún pez de fondo por ahora ni nada porque si no voy a perder tiempo vale quiero el otro pez raro que me falta a ver si lo consigo o el pez raro o el tiburón de arrecife bueno me da igual en realidad venga este mismo me da igual es que no tengo ninguno así que no voy a estar perdido el tiempo cuando no tengo ninguno solo tengo uno así que no pasa nada igual pesca porque lo voy a tener que pescar igual vamos vallenazo que te lleva y ahora el granizado bueno primero es el dragoncito para que se me cargue más rápido ahí está también le hice el latigazo y granizado vámonos pa 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 vamos a ver si pesco este rápido a ver que no tarde mucho vamos que no tarde mucho vale se me la tensión es lo que me va me está tensando la tensión ahora uff vamos esto es lo que me va a liberar la tensión menos mal más que sea un poco pero me la libra la verdad algo es algo y ahora con la ballena pues mira me la libra mucho más no no la ballena pensé que la había hecho la ballena por eso lo solté se me iba a escapar ahora y me vuelvo loco eh me vuelvo loco vamos granizado pa 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 perfecto y ahora este también y lo dejaré a con 10 de vida o algo así no 9 madre mía 9 de vida vale y con esto pues ya está el pescado pescado 3 2 1 y pescadito el pescadito perfecto pez amarillo vamos a darle a vender vender si voy a vender ya tengo muchos pescados que son comunes en el acuario y fue porque se me fue la bola van a abrir estos dos cofres perfecto rapidito y ya tengo dos pescaditos vamos para allá cada vez que da menos le quedan 3 y también quiero completar el siguiente nivel así que va fluido va fluido a ver ah no se le di muy antes se me pasó vale me tocará el otro tiburón de arrecife o me tocará el el pez raro que me falta mira como se mueve el tiburón de arrecife aquel que extraño como se mueve mira como se mueve vamos ahí está el nuevo raro que raro como se movía el tiburón de arrecife tenemos un nuevo pez raro con 105 de vida muy bien el tiburón de arrecife me encantó el color que tenía el color que tenía el en la bañera el color que tenía el tiburón de arrecife me encantó la verdad vamos tiburoncito que te llevas eh granizado que te deja al lado siempre repito lo mismo pero que me hace gracia tío y vamos a darle al dragoncito hasta extraño cada vez me pone más presión cada vez que tengo que pescar un pez porque al tener mucha más vida como que me pone más nervioso tío porque tengo más posibilidades de que se me pierda de perderlo vamos ahí me libró un poco de la atención porque madre mía me estaba viendo curado y ahora la ballenita me alegra un poquito más uff no se me escape granizado vale 30 vida le queda a ver si no se me escapa se está llevando una paliza que vamos le queda 12 vida venga vamos 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 boom 6 de vida y para casita vamos ahí está perfecto vale me quedan 2, 3 a ver creo que 2 más porque llevo 3 de esta zona vale a ver vamos a añadir el acuario porque es raro añadir el acuario y ya tengo 2 estrellas solo me faltaría una se imaginan que los dejo todos sin tener que salir ni nada vale vale solo me queda el tiburón de arrecife normal y el pez de color ese vamos allá son peces comunes a ver si no tarda en salir oh 3 de 3 muy bien a ver si no tarda en salir vamos 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 saldrá alguno valioso no vale vale solo me queda el de arrecife normal y el de colorimia detrás que salga tanto así el de arrecife ya vamos no es tu no me refería al otro pero bueno vamos arrecife o el de colorimia vamos me da igual no se resistan más oh venga pues tu mismo venga que también me faltaba ahora solo me falta si pesco este 126 si pesco este solo me falta el de arrecife a ver si lo logro pescar 115 vamos la ballenita plancazo de llevas y el granizado 104 de vida le queda y lo dejamos en 90 y ahora con este oh madre mía lo voy a dejar en 80 y la voy a atacar y lo deja en 73 me gustaría poder me gustaría poder mejorarlo para me gustaría poder mejorar los pescadores para que sean más fuertes y pescar más rápido pero es que no vamos lo mejoro cuando puedo porque es que no tengo más de eso para mejorar y me gustaría que por me saliera ya por maldita vez el pescador del arma solo me faltan tres pescadores uno legendario y ufff solo me falta uno legendario y dos dos maestros o algo así el rosita no el otro el rojo está el legendario y el segundo más fuerte que es el rojo pues solo me faltan esos a ver si los consigo ya que solo me quedan tres y madre mía como cuesta conseguirlo vamos desgranizado que no se me escape ahí está perfecto solo me queda un tiburón o sea solo me queda el tiburón de apresivo y completamos esta misión y todo lo que hemos avanzado ya y estamos empezando prácticamente vamos a darle cuatro minutos lo voy a dar a vender prefiero meter en el acuario a otro básicamente vale vale a ver me queda solo el tiburón de apresivo a ver si esa como salga la primera he pescado todos los peces de esta zona a la primera básicamente ufff 5 de 5 vamos ahora me sale el tiburón de fondo no se imaginan 5 de 5 a ver si lo pesco a la primera habré pescado mira el tiburón de fondo habré pescado todos los tiburones de de esta zona a la primera ojalá que no me salga el tiburón de fondo tío ojalá vamos que no solo quedas tu por favor sal mira me va a salir tiene pensado salir a ver si sale y no se queda atrás no tío uff me duele un poquito mas como salga dios por favor por favor no se le pese a 5 de 5 que me esta pasando como salga el pez legendario otra vez si me sale un pez unico no me voy a quejar la verdad otra vez el pez único pues quiero el pez único a ver si no me la lía quiero el pez único tío el pez valioso prefiero que no prefiero el pez único que es único obviamente aunque si me sale el que me queda pues lo voy a pescar sí o sí pues mira me lleve el pez único mas que sea vamos no lo tengo así que no pasa nada es un pez único no lo voy a no lo voy a quitar la importancia que tiene ya no aunque me sigue quedando el maldito pez el otro tiburón de arrecife pero bueno me salió dos peces seguidas el pez único tío es raro a ver si consigo pescar el tiburón de arrecife ya y completar el siguiente mapa porque quiero completar vamos quiero completar el siguiente o sea la siguiente zona para en el siguiente vídeo completar la última zona que me falta y pasar al siguiente mapa tío para completar este mapa ya básicamente vamos vamos vallenazo que te lleva y plancheazo también vamos otro plancheazo por ahí oh yo 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 se la lleva de dos en dos madre mía ahí se viene el primer pez único de la zona o sea el primer pez único del mapa en general porque es que no tenía ningún pez único y eso quedamos avanzados eh y no tenía ningún pez único vamos estoy guardando los peces únicos a no se que me toquen repetidos si me toquen repetidos obviamente los quito pero me los estoy guardando porque me gusta tener pez único ahí en la pecera y básicamente los peces únicos dan un cofre bastante bueno vámonos perfecto ahí tenemos el pez único que tiene el labio marcado atrás que guapo tío pues muy bien ahí no está el cofre ahí está el cofre de pescador y añadir al acuario vender vender no vale coño añadir al acuario vale solo nos queda el tiburón de apresifes por favor tiburón de apresifes sal si me estás oyendo tomalo menos mal menos mal ahora vais a ver cuánta energía he gastado en este maldito tiburón es un tiburón común o sea un tiburón normal y mi o sea el tiburón de apresifes gris ese que se supone que es el que más tiene que costar que te salga me ha salido como 5 o 6 o 10 veces incluso yo no sé pero es que este que es común ahora veréis cuánta energía tenía antes y vais a ver cuánta energía tengo ahora creo que he gastado por lo menos 100 de energía solo para encontrar solo para encontrar a solo para encontrar a solo para encontrar o sea solo para que me picara este maldito tiburón tío espero que no se me escape ahora espero que no se me escape ahora se me escapa ahora y me da algo todo lo que yo buscándolo madre mía se me escapa ahora y que vamos me da un infarto pescalo por favor pero bueno con la vida que le queda yo creo que si lo pesco ¿no? con la vida que le queda yo creo que si me da tiempo de pescarlo de los nervios me tenía ya empecé creo que con 450 de vida o con 400 no recuerdo muy bien ustedes lo veréis en el vídeo solo retrocede en el vídeo mirad cuánto tenía antes y mirad cuánto tengo ahora por favor 317 o sea acá 100 o casi 100 de energía gasté buscando este maldito tiburón vale pues solo me queda completar esta zona para terminar mi misión en este vídeo completo esta zona para en el siguiente vídeo completar la siguiente y por lo que acabo de ver de siluetas que ahí penséis muy muy guays ¿eh? ¡No! a ver si ninguno se me resiste tanto como... madre mía como el otro tío vamos a abrir estos cofres vale a ver si me sale algún pez de eso algún... ¿cómo se llamaban ahora tío? unas pez vela a ver si me sale algún pez vela ojalá que sí estoy dando los nervios porque madre mía se me acaba de perder encima uno de los pescados pero bueno otra el pez legendario no por favor que ves que uno cualquiera me da igual no quiero el pez legendario no que no... madre mía que se botó el cebo uno cualquiera ya rápido antes que... ahí este mismo me da igual antes que caiga el pez legendario que no lo quiero que ya lo tengo vamos a ver si consigo pescar esta la primera antes se me escapó porque le estaba dando a recoger y no lo recogía tío es que tengo que mejorar la caña también pero bueno le estaba dando a recoger y no lo recogía vamos y... ahí pa 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 y tiro un ciro vamos ah no le dio un cirón tío vamos este es el primer pez que voy a pescar de esta zona a ver a ver si me llevo una buena sorpresa los logro pescar todos a la primera menos el de antes que se me escapó pero a ver si logro pescar todos ahora vamos este es el primero 64 vida le queda y... madre mía no me imagino la vida que van a tener los últimos uff en el último mapa o en el siguiente en el siguiente a lo mejor yo creo que pueden llegar hasta 200 la última misión o 200 y pico o puede que hasta 300 pero... no me imagino cuanta vida van a tener en el último mapa o en el penúltimo tío van a tener muchísima vida en los juegos o lo que sea van a tener muchísima vida más sabiendo yo los peces que son vale le queda 10 de vida vamos este es nuestro y el primer pez de esta zona bueno el segundo que pesqué el primero se me escapó pero bueno ya tenemos el primer pez de la zona a ver es un pez normal no pasa nada eh... vender perfecto ya tenemos el pez de la 1 me quedan eh... 4 más vamos no tío joder tengo que mejorar la caña o el barco no para de escaparse mi tío equipo equipo es que no puedo mejorarlo y en la tienda no puedo comprar las cosas estas me da mucha armadía tío bueno a lo mejor voy a probar una cosa voy a darle a comprar una caña normal a lo mejor una caña ha sido de 500.000 y ahora si le doy a mochila y le doy a... a sustituir recuperar me da... vale vale esta es la forma de de conseguir de obtener eh... la fichita la primera caña me dio 8 bueno lo voy a dejar así ya sabemos que como conseguir eh... la... la fichita o sea comprando cañas y vendi... vendiéndolas me dan todas las fichitas pero bueno vamos a pescar el segundo pez oh y tengo mas... no vale no lo tengo a ver si no se me vuelva a escapar ningún pez mas por favor como se... es que se me estan escapando todos los peces ahora tío me esta costando muchisimo a no ser que lo deje en automatico en automatico casi siempre lo pesca pero bueno que me esta costando muchisimo no se porque vamos a ver si me toca el pez raro o el pez o... es que yo queria... yo queria esa vela tío yo queria... la vela oh de nuevo pues venga vamos ahora si... ahora si lo voy a pescar vamos a ver si en automatico me lo pesca a ver si en automatico no le pasa lo mismo que me pasa a mi no creo que le pase eh... no le sube le pasar no se como lo hace el automatico el automatico casi nunca se le va la tensión al maximo nunca parte la tensión no se como lo hace la verdad pero a mi casi siempre me pasa tío me da mucha rabia a ver... creo que al automatico no se le va a escapar y me lo va a pescar creo si se le escapa pues seria la primera vez que le pasa vamos este seria el segundo pez me quedarían tres peces mas a ver si los consigo pescar todos vamos... ahí 50 veces... ves... siempre tiene como la tensión ahí al maximo al limite pero nunca se le llega a escapar siempre tiene la tensión al limite ahora por hablar se le va a escapar ves... siempre tiene la tensión al limite pero siempre tiene la suerte o de que el pez salta o de que tiene alguna habilidad que sacar para que no se le escape el pez no se como lo hace tío el maldito automatico ves... ahí no para de tener la tensión al limite pim 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 pim... y me acaba de... y me lo acaba pescando tío ahí tenemos el pez pelado que guapo esta tío esta muy muy guapo vale lo voy a añadir al acuario perfecto tenemos el primer pez raro de esta zona y vamos a pescar que hay por aqui vamos a pescar los tres peces que me falta a ver si tengo suerte... a ver si tengo suerte y no se me escapa ninguno te lo dudo y... tengo que mejorar el barco y tengo que mejorar tambien... lo demas pero bueno a ver... tengo que mejorar el barco tengo que mejorar la caña pero es que la caña... uuuuuh... pez unico ese tiburon es como el tiburon de apresife raro del mapa anterior pero es unico vale voy a intentar conseguir el pez unico sueltame el cebo pómalo a ver si no se me escapa es unico es como tiburon de apresife azul del mapa anterior pero con distinto color que guapo bum ballenazo uuuu que se me escapa que se me escapa vamos ahí tenemos un nuevo pez unico y ha pescado creo que como tres peces únicos en este vídeo madre mía ahí se viene otro no me sirve para completar el mapa pero bueno es que es un pez único mira que guapo está tío y encima es un tiburón que más puedo pedir y está muy muy guapo vale espero que no se me escape por favor vamos la atención espero por favor que no se me escape porque este tiburón está muy guapo y encima es un pez único vamos ahí le viene la granizada por favor que no se me escape quiero pescarlo tío quiero pescarlo la atención tiene 22 de vida tiene pinta de que lo voy a pescar tiene pinta a ver otra cosa es vale tiene 8 de vida no creo que se me escapa ahora por favor vale no lo voy a soltar porque ya es mío perfecto nuevo pez único es un tiburón y está muy guapo como tiene la meta y todo me encanta mira que guapo tío como mola añadir al acuario ahí se va a quedar hasta que consiga un igual y lo venda perfecto vale voy a exhibir todo madre mía vamos y se me quedan 3 todavía tío no voy a terminar nunca vale que me salga uno nuevo que no tengo y que sale el mapa por favor que quiero completar este mapa ya por favor por favor vamos vamos el pez raro normal o sea el pez raro normal el pez este el coño el que está ahí al lado bueno si me sale ese tampoco no no tu no prefiero al otro la verdad que no lo tengo bueno si me sale el pez raro este a ti tampoco por favor si me sale el pez raro que me falta pues bienvenido sea vale este es el pez raro que nos faltaba tiene 19 vale si es el pez raro tiene 120 de vida vamos a pescarlo tengo que empezar a ver a mejorar la caña y a mejorar todo tío tengo que mejorar el barco aunque no se si el barco influye para que se me escape el pez o con la tensión y todo eso pero bueno tengo que empezar a mejorar el barco y a mejorarlo todo básicamente la caña también tengo que mejorarla pero es que si no me tocan piezas no puedo mejorarla como si no me tocan piezas no puedo hacer nada básicamente vamos no quiero que se me escape este pez que es el pez raro que me falta de la zona ahí está vamos le viene la ballenita no 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 la ballenita uff la tensión menos mal menos mal la tensión y la ballena tío me esta viendo un poco apurado ahí la verdad pues que ahora si que pegan leña eh vamos a granizar lo que te dejas al lado y con la vida que le queda por favor que no se me escape tío uff tensión y ya está yo creo que ya viene no si yo lo hago esto para asegurar ya no quiero que se me escape otra vez uno o otra vez más bum perfecto me quedan dos peces para completar la zona nuevo pez raro añadir al acuario y nueva estrella perfecto solo quedan dos el pez este normal y este que este fue el primero que pesqué pero se me escapó inicio que sea lo que dios quiera con una energía normal no hubiera podido hacer lo que he hecho en este vídeo porque lo de abandonar todas las veces que tuve que abandonar con el pez normal con el tiburón con el tiburón de arnés y fue normal ni de coña una osea no hubiera dado la energía ni de coña hubiera tenido que esperar hasta el día siguiente para para poder seguir grabando el vídeo no te quiero a ti por favor que ya te tengo solo me falta ese y el pez normal no es el gris el gris de arriba y el pez normal este por ejemplo vamos vamos que no se me escapa ahora tío está muy guapo tío me encanta el pez vela tío y está mire como saca la aleta tío está muy muy guapo el pez vela eh vamos la atención que no me gustaría poder pescarlo porque así solo me faltaría uno vamos vamos esto me encanta cuando hace lo de lo de la aleta se ve muy muy guapo vale aquí le viene este le va a quedar como 10 de vida también y jaloncito que te lleva perfecto vamos para los 50 de vida no quiero que te me escapes por el favor no te me escapes que solo me quedas tú y otro solo me quedas tú y otro lo voy a hacer ahí la habilidad antes de que me haga su habilidad y me deje pescando aunque pescando ya estoy vamos la atención jaloncito del bueno y la habilidad venga la habilidad ya no 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 la habilidad de la ballena mismo me da igual para que me libre un poquito la atención y con esta habilidad ya se viene para casita vamos bueno no hace parte ni que se la hiciera pero ya aseguro y lo tengo hay que si me la hago la otra habilidad antes de que caiga jaja buena también vámonos perfecto ya tengo los dos peces vela solo me falta el pez que se me escapó al principio solo me falta el pez que se me escapó al principio vale a ver se me hizo y siento añadir al acuario venga me da igual porque esta guay y me gusta el pez perfecto y solo me queda el pez que se me escapó al principio para completar esta zona inicio vamos ahí me da igual tío fue es el que se me escapó al principio todavía no me lo creo tío es el malditos ves que se me escapó al principio míralo ahí por favor sal que eres un pez raro eres un pez normal que diga no eres un pez raro aunque esa letra es un poco extraña la letra que tiene arriba pero bueno ahora si vamos segunda oportunidad para pescar a este pez si lo pesco yo es que tengo mucha vida eh madre mía es que tiene muchísima vida el pez este eh vamos la ballenita que accionó la tensión vamos perfecto es que tiene muchísima vida tío tiene ciento ciento y pico de vida ciento sesenta de vida tiene vamos lo dejamos en cien vamos lo dejamos en cien de vida jaloncito perfecto y ahí cien de vida perfecto se me va a escapar no te escapes uff uff la tensión uff estoy nervioso no quiero que se me escape tío por favor la ballena no quiero que se me escape porque es el único que me queda para completar la zona tío y jala fuerte eh no la habilidad de los peces de la no no uff la tensión perfecto perfecto y la del granizado vamos que no le queda mucha vida por favor vamos uff ahí está menos mal que siempre tengo un héroe ahí preparado para cuando la habilidad me mata eh o sea cuando la tensión me está diciendo pa 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 vamos vallenita uff la tensión perfecto y yo creo que ya está en casita ya ya tengo un pie en nuestro lado pero mejor a prevenir que curar a ver vamos no me puede fallar ahora eh le quedan 9 de vida no me falles ahora por favor 5 de vida menos mal ya me estaba asustando ya eh ahí está pescado uff que alivio menos mal lo voy a venderme da igual y por fin por fin último mapa desbloqueado y ya pasamos cuando en el siguiente vídeo completamos este mapa y pasamos al río Amazonas y no voy ni a pescar el pez especial porque ya lo he pescado dos veces por lo menos vamos a recoger esto por aquí y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo like suscríbanse comparte el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y hasta el próximo vídeo me despido con este cofre vamos sale algo que no tengo pues nada adiós y 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